¡Hola! ¡El barrio! ¡El barrio! Y la vida ¡Ah! Es más quisiera ser de los grandes del carnaval ¡Ah! Si yo quisiese los cumples de Cañamante Si yo quiese las compasas de Martín Si yo tuviese ese pellico que te arranque No había cariño, falsita más feliz Con la varita del Dios Momo no me han dado Pero eso es algo que está sobrevalorado Yo también voy a la calidad de una barca entre las aguas Pero a mí en la piedra me limpia y lloraba Ni la mohara, ni la mohara Soy Paco Talga, soy Paco Talga Y yo pensé que esto era lo mío Pero no sé qué es lo que me pasa Que como alguien me ha cumplido No entiendo mucho de poesía No se me da a mí la armonía Lo mío es más de artesanía No puso ninguna onodía No persigo ni fama, ni gloria Y me siento tanto de poesía Pisando otra vez de escenario Conviene mi filosofía Y causarle otro año a mi barrio A mi barrio, a mi barrio, a mi barrio A mi barrio de Santa María Por un momento piensa que nace una gran ciudad Por un momento piensa que nace bajo este sol Que es este aire el primer aliento que tú respiras Tú que has nacido lejos, muy lejos de este ritmo Oh, tú que has nacido en el norte de los madres Tú que has nacido en Sevilla, nunca para Que no visita y por mi cosa te desvive Y por tres días pagas lo que puedes rimar Tú que me aburra cuando dices con agrado Que es el de Cádiz para sentirse afortunado Tú que te mueres por mi playa, por mi noche y el de verano Y que me mire con las alas, mire a vos Te has esperado Que un capitano, que un capitano No es el comprero, no es el comprero Ni el que presume de su cadera Que un capitano, pan y el obrero El que se trata de una tanquera Que aguarda y lucha pasando estrago Mientras lo pone de flor y vago Al de España y de su paisano Si aún no te había enterado De que aparte es un pueblo sefrao Que un pueblo obrero apareado No fuje machín y gotero Ni flamenca, ni dios gonzalero Que también orgullo de esta tierra Esta tierra, esta tierra, mi tierra En la lucha de obrera y obrero